Hola, bienvenidos a nuestro canal PH Asesoría Empresarial y Educativa. Mi nombre es Melvi. Este día continuaremos con las soluciones integrales sobre las temáticas de planes de negocio. Pero antes, suscriptores, quiero recordarles sobre nuestro objetivo. El objetivo de inversión y ahorro. Si ya tenemos definido cuál plan o cuál es nuestra meta, el momento oportuno es ahora. Así es que hay que aprovechar las oportunidades. Así es que continuamos con el video. Es importante considerar en nuestra guía de plan de negocio el análisis estratégico interno y externo. En este video identificaremos a nivel interno, es decir, cuáles pueden ser o son a nivel interno de empresa. Las fortalezas que puedo o podría aprovechar. Es decir, las potenciales, capacidades, actitudes, aptitudes que yo poseo o que posee el talento humano. Además, se puede considerar el activo, el capital, la infraestructura, maquinaria, equipo, tecnología, proveedores, negociaciones o alianzas, costos de producción o materia prima o insumos de bajo costo. Es decir, todos aquellos aspectos positivos, cuando tenga usted su lista, escríbalos. Serán muy útiles porque eso amplía el panorama que nos hace visualizar cuáles características tiene nuestro negocio y el por qué es diferente a los demás. Es decir, elemento diferencial. Posterior, elaboramos una lista en la que se detallará cuáles pueden ser o son aquellas barreras que son o podrían ser obstáculos. Por ejemplo, el recurso humano, desacuerdos, materiales subutilizados, objetivos no planteados de la forma correcta. ¿Por qué es importante enlistar y conocer esto? Porque representan las debilidades de nuestro negocio y que al identificarlas sabremos cómo podríamos evitarlas o más bien reducirlas. Es decir, encaminarnos a lo que le llamamos la mejora continua. En efecto, a esto le llamamos análisis FODA. En algunos casos, fortalezas, oportunidades, debilidades o amenazas. Algunos lo sustituyen las debilidades por limitaciones. Las fortalezas y las oportunidades son elementos positivos. Las debilidades y las amenazas son elementos negativos. Las fortalezas y las amenazas son elementos externos. En este video les recuerdo, se inició la etapa de análisis estratégico a nivel interno. Es decir, las fortalezas y las debilidades. Si les ha gustado este video, por favor, compártanlo, denle en like. Si todavía no te has suscrito, por favor suscríbete. Activa la campanita para las notificaciones de nuestros temas a soluciones integrales. Y nos vemos el próximo fin de semana. ¡Saludos! ¡Gracias!